Ya hay fecha para realizar la primera prueba vehicular en el Chaparral, el próximo 24 de octubre a las 6 de la mañana. Vamos a abrir un carril, para empezar a dimensionar la velocidad que ya real que puede traer, cómo va a estar recibiendo el Chaparral, empezar a probar a equipos. Entonces, eso es lo que tenemos por enfrente, con el objetivo de que la primera semana de noviembre ya prácticamente quede abierto al tránsito. ¿Qué fecha sería y a qué hora? Está previsto para el día primero de noviembre, lo que es la apertura ya de todos los carriles para que entre a operar el Chaparral y ratificándoles también que se ha considerado que la Puerta México, quedan abiertos carriles para los horarios pico y lo que son los días de máxima demanda. Esto fue un acuerdo ya llevado a cabo por el propio presidente y gobernador con las autoridades de Estados Unidos. Se consideran horas pico de las 5 a las 7 de la tarde. El tiempo de espera para ingresar a México deberá ser entre 25 a 29 minutos. Eso sin considerar la apertura de Puerta México. Si dejamos unos carriles todavía abiertos, pues andaremos fluctuando en alrededor de 20 minutos a lo máximo en horario pico. Se trató de la instalación de la mesa permanente del gobierno municipal de Tijuana con motivo del proceso de apertura del Chaparral. Y donde al final de cuentas diario cruzan personas a laborar del otro lado de la frontera una cantidad aproximada de 40 mil tijuanenses y donde de igual manera otra cantidad importante cruzamos para otras cuestiones, sean de comercio, sean de... para divagarnos, en fin. Ya en territorio municipal se adelanta que habrá reinstalación de sitios del transporte, pero aún no se definen posiciones. Los movimientos que se están viendo ahorita son de carácter temporal en tanto se terminan las obras y ya terminadas las obras le daremos a cada quien su lugar. Por ejemplo, ¿cuándo sería este cambio de lugar de los sitios? Bueno, en la medida en que se vayan terminando las obras. No se define aún el lugar definitivo que ocuparán los taxis amarillos. Con información de Carlos Linaldi, reportó Sonia de Anda para Unirradio Informa.